¿Qué requerimientos necesitas para ser piloto en China? Te voy a platicar esto y más, aquí, en tu podcast Sin Escalas. Tripulación Cabina, armar toboganes. ¡Comenzamos! Tripulación Cabina, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast Sin Escalas. He recibido muchísimo esta pregunta. Por desgracia, ahorita hay algunos lados, sobre todo de Sudamérica, que está la situación un poco difícil. Lo he estado censando por todos los comentarios que he leído, que me han mandado ustedes, que la situación por allá está un poco difícil en cuanto a encontrar trabajo, sobre todo si va a necesarles de estudiar. Siento mucho escuchar esto. Creo que muchas personas, incluyéndome a mí mismo, es el momento difícil, el momento psicológico que te preguntas si realmente estuvo bien la decisión de entrar a volar, de querer ser piloto. Pero créanme que todos esos, si tú te esmeras mucho y te enfocas y le das la mayor parte de tu energía a la aviación, tarde que temprano te van a llamar, tarde que temprano vas a encontrar un buen trabajo donde te puedas establecer. Pero claro, todo es cuestión de paciencia y sobre todo perseverancia. Los requisitos para entrar a China, la verdad es que son bastante altos. Te estoy diciendo que es un país que te exige mucho. Te exige mucho en la volada, te exige mucho en la estudiada y te exige también en los requisitos que necesitas tú para poder ser piloto aquí en China. El primer requerimiento que vamos a hablar es tu licencia de transporte público ilimitado, o sea la ATP. En un párrafo muy breve, tú cuando eres piloto empiezas estudiando piloto privado, pasas a piloto de instrumentos, pasas a piloto comercial y ya después de tener un cierto número de horas, que es 1500 o por arriba dependiendo de la región, aplicas otra vez para otro examen y ahora sí eres el de transporte público ilimitado. Esta es como que la máxima categoría de todas las licencias como piloto. Y claro, para llegar ahí es un camino bastante largo. Ahora, esta licencia te la van a pedir porque esta es la única que puedes ser piloto al mando, o sea un capitán, dentro de una aerolínea. Si no tienes esta licencia, no puedes concursar en China. Aclaro, esto no significa que en todas las partes sea igual. Hay otros lugares donde podrían ser que sí estuvieran contratando con menos horas o sin la licencia de ATP, pero por lo general van a querer gente con experiencia, gente que ya estuvo por lo menos un rato en la aerolínea. 1500 horas yo creo que las haces como en dos años. Entonces ya tienes un buen rato, por lo menos ya nadie te platica qué es lo que es estar en una aerolínea. El segundo va a ser tener un examen de médico vigente. Obviamente van a querer que tú estés bien saludablemente, al menos dentro de tu país y tienes que tú enseñar que has estado activo o que por lo menos puedes estar activo en el momento en que ellos te llamen. Ahora, todos los pilotos necesitamos un examen médico. Este examen médico te van a hacer pruebas dependiendo del país, es diferente de los requerimientos que te va a pedir la entidad, pero este examen médico es básicamente para que estén seguros de que no te va a pasar nada al momento de tú de volar. Obvio quieren tener a gente físicamente sana para que no les sea un riesgo menor al momento de estar volando el avión, porque así vas a quitar muchos problemas en caso de que un piloto se incapacite. Un requerimiento va a ser el famoso RATARI, que es un examen que te hacen para ver tu capacidad del inglés. El siguiente requisito va a ser el mínimo de horas de vuelo. Y este es un tema muy amplio porque cada aerolínea va a tener su mínimo de horas. No es de que en un país tenga un mínimo porcentaje de horas aceptadas para un piloto. O sea, es la aerolínea la que dictamina de decir oye, yo quiero pilotos que no tengan por debajo de 5.000 horas, de 7.000, de 10.000 horas. Ellos van a decidir. Me he dado mucho cuenta que los requerimientos están, los mínimos de horas de vuelo bajan conforme ellos necesitan pilotos. ¿Por qué? Pues que hay que se cuenta que al principio nos dijeron mínimo de experiencia 10.000 horas. ¿Cuántos pilotos hay con 10.000 horas? Si ves a todos los pilotos del mundo, yo creo que es una minoría la que tienen 10.000 horas de experiencia o más. Ahora, ¿qué pasa si tú dices en vez de 10.000 horas de vuelo, te vamos a poner 5.000 horas de vuelo como mínimo? Entonces ya no va a haber un cierto porcentaje. Ahora el porcentaje de pilotos disponibles van a ser más. Y así sucesivamente. Entonces, cuando las aerolíneas necesitan más pilotos porque están creciendo exponencialmente, esos requerimientos bajan. Depende del año en que estés viendo esto, es las aerolíneas qué es lo que están pidiendo como mínimo de horas. A mí me pidieron un mínimo de 5.000 horas y los requerimientos estaban como a la mitad. No estaban ni muy abajo ni muy arriba. Estaban, digamos, en un promedio. Y ahora, de esas horas totales, pues estamos de acuerdo que no todas las horas que tú vayas a ponerte en tu bitácora son que seas piloto al mando o sea, el capitán. O sea, puede ser que en ese momento te cuentan las de la escuela, te cuentan las de primer oficial. Entonces, aquí en China, por suerte o desgracia, nada más están contratando capitanes. ¿Qué es lo que pasa? Que en China el crecimiento fue exponencial. O sea, ellos crecieron de una manera que no tienes idea, que es inimaginable. La aviación china es extremadamente grande. Entonces, lo que ellos necesitan son capitanes. Porque primero, los oficiales tienen bastantes. Y de hecho, tienen unos sistemas de que ellos te pagan la carrera a los pilotos. Las aerolíneas pagan la carrera a los pilotos y los pilotos nada más se dedican a estudiar y regresan y ya tienen trabajo asegurado. O sea, es una aviación totalmente diferente. Lo que les hace falta son pilotos con experiencia. Porque tú tampoco puedes poner un primer oficial y con, no sé, digamos, con el mínimo de horas para ser capitán, 1,500 horas, ya los pueden subir luego del lado izquierdo. Porque tú necesitas un aprendizaje. Y esa curva no es nada más que con el tiempo. No lo puedes hacer con conocimientos. Por que seas el güey que te sabe el manual de todo el avión y de todos los lados que quieras, necesitas esa experiencia de volar dentro de una aerolínea y que te pasen cosas. A todos los pilotos nos han pasado cosas y de ahí agarras esa experiencia. Y de ahí es cuando tu criterio se empieza a ampliar. Y ahí es cuando empiezas a ser un candidato para ser capitán. Obviamente es muy difícil este proceso porque es dependiendo de cada quien. Depende cuántas ganas le eches. Depende de tu habilidad para volar. Entonces no es de que muy fácil puedas tú hacer un primer oficial o que simplemente lo agarres a un piloto de la calle, un piloto que sale de escuela y lo pongas luego lo de capitán. Porque va a ser un riesgo impresionante porque les digo, lo de esta curva del aprendizaje. De ahí de esas 5,000 horas que pedían, te pedían como mínimo 1,500 horas del piloto al mando. O sea, teniendo más o menos dos años de experiencia. Cabe recalcar que los pilotos nos guiamos mucho en la experiencia conforme horas de vuelo. No importa si has volado 10 años, si nada más tienes 1,000 horas de vuelo en esos 10 años, no eres un piloto tan experimentado para la aerolínea. Y ahora, la más importante y la más difícil que es conseguir es tener una licencia china. Oye, pero vas a decir, ¿cómo consigues esa licencia? Bueno, la primera vez que entras, por ejemplo, en China, vas a hacer un examen que es dentro de la aerolínea. O sea, la aerolínea te va a ti a hacer un test y si lo pasas, ahora ellos te van a ayudar para sacar esa licencia china y tú puedas volar aviones con matrículas en China. O sea, cada país tiene su licencia y tienen sus leyes y su reglamentación de cómo conseguir esa licencia para tú poder volar los aviones matriculados. Hay convenios, por ejemplo, en otras aerolíneas, digamos en aerolíneas mexicanas, tienen convenios que puedes volar aviones chilenos y también puedes volar aviones mexicanos y hay como una extensión de tu licencia. También hay aerolíneas mexicanas que tienen aviones americanos, aerolíneas mexicanas que tienen aviones españoles. Entonces, pero ahí es un convenio. No es de que tú tengas la licencia como tal, la española, la americana o la chilena, sino que ahí hay entre gobiernos, hay como un cierto, oye, ¿aceptas estos pilotos para que los vuelen? O sea, eso es muy diferente. Aquí en China no hay ese convenio si necesitas a fuerzas hacer esa licencia y este es el paso, digamos, donde más pilotos se quedan al momento de querer entrar a trabajar a China. Cuando yo hice estos exámenes, han sido los exámenes más difíciles que he tenido. No digo que es el más difícil de todos porque he tenido varios difíciles. Este es uno de ellos. Simple y sencillamente el examen teórico me dediqué a estudiar como no tienes idea. Fue muy pesado y de ahí ya el 50% de todos los pilotos que van a concursar a extranjeros que vienen a concursar a China, de ahí 50% ya les dicen adiós. O sea, no pueden regresar y pueden volver a hacerlo, pero ya te empiezas a atrasar un poco y ya obviamente ya tienes ahí como que ya lo fallaste una vez. Después de esos 50, ahora te viene el examen médico y ahora hay otro cachito dentro de China. O sea, tienes tu examen médico de tu país, pero para sacar la licencia china necesitas un examen médico chino porque hay otra reglamentación. Entonces, el examen médico, ahí va otra parte, ¿no? Otros pilotos que se van. Y después necesitas hacer un examen de simulador que ahí, de ese poquito que ya quedaba, se va otra parte, otra vez afuera. Entonces, esto es... Obviamente ahorita lo cuento muy rápido, pero eso es un tiempo tardado, es de meses de mucha preparación. Es difícil esta licencia china y para mantenerla, pues todavía tenemos que hacer muchos exámenes, tengo que estar constantemente estudiando. No digo que en otros países no lo hagas, pero aquí el nivel de exigencia que te están exigiendo es muy, muy alto. Entonces, esta licencia sí, la verdad es que cuesta bastante mantenerla, cuesta bastante obtenerla, pero la verdad los beneficios que hay aquí dentro de China para volar, pues son muy altos. Si quieres trabajar aquí en China, como conclusión, debes de hacerte capitán, debes tener experiencia mínima y obviamente en los aviones que ellos quieran. Por ejemplo, no sé, si quieren como capitanes de Airbus 320, pues obviamente van a darle preferencia a los que ya hayan volado el avión porque saben que ya no tienen problemas en cuanto a volar, en los sistemas, o sea, ya no tienen que enseñar cómo volarlo. Obviamente va a cambiar en un país a otro cómo se maneje dentro de la operación de ese avión, pero ya las bases ya las tienes súper mega bien sentadas. Y bueno, tripulación, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben, por favor, déjenme sus preguntas en la zona de comentarios. Tripulación, cabina, desarmar todo ganes.